Les habíamos adelantado que no descuidaran sus paraguas, y es que los aguaceros podrían continuar en todo el territorio nacional, y esto debido a una vaguada que tiene incidencia justamente durante este fin de semana. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Jim Suriel, quien nos va a ofrecer estos detalles de lo que podemos esperar, sobre todo los días sábados y domingos. ¿Qué podemos esperar, Jim? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Este sábado tendremos la ocurrencia de más precipitaciones hacia el sureste, hacia el noreste, también hacia la cordillera central, hacia la zona fronteriza. Ya para el domingo tendremos una reducción de las precipitaciones, porque tanto la onda tropical se habrá alejado y la vaguada empezará a desplazarse hacia el océano Atlántico Central. Pero no obstante, tendremos a partir del lunes el incremento una vez más de las precipitaciones, porque este fenómeno atmosférico, que es una onda tropical muy activa, empezará a desplazarse en las aguas del mar Caribe el domingo, pero será el lunes cuando empiece a acercarse a República Dominicana. Ha sido un disturbio atmosférico vigilado por el Centro Nacional de Huracanes, sin embargo, ha encontrado condiciones adversas al este de las Antillas Menores, y es por eso que este fenómeno atmosférico ha empezado a debilitarse en las últimas 24 horas. Y mientras tanto, las temperaturas seguirán algo frescas en República Dominicana, esto en comparación con las semanas anteriores, cuando había polvo del Sahara y cuando la sensación calurosa era muy extrema en casi todo el territorio nacional. Recordemos que todavía estamos en verano y por lo tanto el calor, en sentido general en República Dominicana, continuará durante las próximas semanas, ya que el mismo verano finalizará el 23 de septiembre. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo.